Hay un mezcal que ese sí va a reparejo y cura todas las enfermedades. ¿Qué tal personas de cáncer ha curado, tía? Pues a varias, no solo a una, a varias. Y le doy gracias a Dios que, como les digo, tengan fe que Dios los va a curar. Papá Jesús los va a curar, no yo. A Dios les doy las hierbas, pero Él es el que las va a curar. ¡Híjole! Pues ahí están los pollos y bien exquisitos y deliciosos. Y la tía, como lo mencionó, pues está estrenando hoy el machete. Y yo le doy las gracias. Que reciban todas mis bendiciones todos los días. Órale, pues estamos de regreso ahorita con la tía Adela. Nos oriente más la tía sobre la función que tienen, pues, la gran variedad de hierbas que la tía tiene aquí. Cada hierbita tiene su función. Vemos aquí una plantita, por aquí otra, y pues hay muchas plantitas. Y la tía Adela, en un video anterior, nos explicó la función que tiene cada una. Nos dijo qué es lo que tiene la cáscara. Digamos, la función que tiene una hoja de nispero. Y aquí están, mire. Tía Adela, buenos días, buenas tardes, tía. Buenas tardes. Oiga, tía, mire, pues ya estoy de regreso otra vez. Qué bueno, bendito Dios. Primero Dios, tía. Hay muchas personas que vieron el video anterior. Sí. Y sinceramente, ojalá nos pueda echar la mano explicándonos un poquito más sobre la función de, pues, de las plantas que usted tiene aquí, tía. Sí, cómo no. Sí. Por ejemplo, tía, en aquella ocasión creo que nos dijo sobre las hojas del nispero, tía. Así es para bajar. Y aquí lo tenemos. Sí. ¿Este para qué es, tía, me dijo? Para bajar los glicéridos. Ajá, los triglicéridos. Sí. Pues tenemos la hoja del nispero, tía. Sí. Nos puede mostrar más plantitas y nos explica. La hoja de aguacate. Tía Adela, tía, ¿para qué nos sirve la hoja de aguacate? Para la presión. ¿Se sube o se baja, tía? Se regulariza. Digamos es para los dos. Sí. Pues escuchamos otra recomendación más de parte de la tía Adela, la hoja de aguacate. Tía, estoy viendo más plantitas. ¿Nos puede explicar, tía? Sí, cómo no. Gracias. Esta es planta de la abundancia, pero esa nada más es como de lujo. Sí, tía. Y esta planta le llaman el zapatito. Tenemos el zapatito aquí, tía. ¿Esta para qué nos sirve? Para la desinteria. Órale. ¿Y cuál otra nos puede seguir mostrando, tía? Aquí le vamos a demostrar la... Sí, tía. Pues comenzamos a hacer un recorrido entre una gran variedad de plantas. Acá es la siempre viva. ¿Cuál es la siempre viva, tía? Esta. Tía, digamos esta plantita, ¿para qué nos sirve, tía? Para el fuego. O sea, si nos sale un granito en la boca. Sí, se lo refriegan nomás y ya con eso, tía. Tía, pero yo me lo pongo, ¿y a qué tiempo ya se quita? A los cinco minutos, tres, cinco minutos. ¿Así de rapidito? Sí, rápido. Tía, y para el riñón, ¿cuál es bueno? Que me había mencionado, ¿por aquí está la planta? No, para acá está. Bueno, pues continuamos. Y con el permiso de la tía Adela, pues estamos conociendo las yerbitas, que pues ella mencionó anteriormente, pues una gran variedad que tiene la tía. Lo repito, pues todas las plantitas tienen su función. Pues vamos a ver dónde está. Acá está. Tía. Le digo, tía Adela, ¿esta es para el riñón? Para el riñón. Oiga, ¿cuál es el nombre de esta yerbit? Sangre de Cristo. Hay bastante sangre de Cristo, suficiente, pues para el riñón, como la acaba de mencionar la tía Adela. Pues hay muchas enfermedades y el riñón es una de las que sobresale también, tía. Esto del riñón, ¿por qué da, tía? Por la sal. ¿Por la sal? Sí, comen mucha sal. Por ejemplo. Y a veces un taxista, si va mucho tiempo sentado, es por lo que están mucho tiempo sentados, allí es. Si no toman agua, eso es lo que les previene el... les duele el riñón, pues. Digamos, el malestar aumenta en esos momentos. Así es. Y la otra, pues en ocasiones creo que nos pasa todos, tía, de que podemos ir manejando, vamos a un lugar donde no podemos, pues, pues orinar, tía. Sí. Y creo que es donde si nos aguantamos, nos empeora más, tía. Lo que pasa es que cuando ya quiere salir el orine, se sale, pero reconcentra el riñón. Ahí está afectando, tía. Ahí cae, por eso, sí, eso es lo que nos afecta. Oiga, tía, ¿y qué otra yerbita nos puedes seguir mostrando? Pues el botón chihuite. ¿Cuál es, tía? Está acá. Está al fondo. Tía, antes de que vayamos con el botón chihuite, esta hierba, ¿para qué nos sirve esta plantita? Para los que tienen fiebre y no se les quita la calentura, como quien dice. ¿Cómo se llama, tía? Botón chihuite. Este, este, pero esta, de serio, tía. No, este es árnica. Bueno. Este es árnica. Tenemos aquí la árnica y la árnica, ¿para qué nos sirve, tía? Para heridas, porque esa se llama árnica de manita. Este camotito es para el riñón y la próstata. Te digo, así es que este camotito que estamos viendo, sirve mucho para el riñón y para la próstata, tía. Oiga, pero este creció sobre, sobre el árbol. Es como un hongo, ¿no? Sí. Un hongo que le salió al árbol. Sí. Y este camotito, ¿cuál es su nombre, tía? Azucena. La tía Adela nos está recomendando que es muy buena para el riñón y para lo que es relacionado a la próstata. Pues ahí lo tenemos, tía. La Azucena, tía. Sí. Este camotito se llama suelda con suelda. Este es para cuando los doctores dicen que ya se nos acaba el jugo en los huesos, esto no lo repone. Y no nos duele las rodillas. Este se toma como agua de tiempo. Oh, ales. Como agua de tiempo. Y ya esta otra plantita es el palo mulato. Palo mulato, tía. Palo mulato, que es para la calentura. Cuando les da fiebres así y no les quiere salir. Esto es muy bueno. Estamos viendo en la cubetita cómo tiene los camotitos. ¿Tiene algún otro, tía? Ya no, nada más esto. ¿Son dos? Sí. Esta es la uña de gato, que es para el cáncer. Tía. Digamos, estamos frente, pues, a una plantita que cura el cáncer, tía. Sí. ¿Es el cuál, dijo, tía? La uña de gato. La uña de gato. Con permiso, tía, pues, la vamos a conocer. Aquí la uña de gato. Digamos, todo esto es la uña de gato, tía. Sí, todo eso es uña de gato. En el cual la tía Adela la está recomendando y mucho sirve para el cáncer. Pues, ahí tenemos otra curación para una enfermedad más que, pues, híjole. Pues, siempre hay muchas enfermedades y en una gran variedad. Le digo, tía, este árbol, cual es, tía, que hasta se le cae la cascarita. Palo mulato. Ya lo había visto, pues, en un video anterior del palo mulato. Ahí está, tía. Y este es el gato, mire, tía. Chito, chito. Chito, chito. Híjole. ¿Cómo llama el gatito? Chito, chito. Híjole, creo que el búho está cuidando la uña de gato, tía. Es que coincide. Tenemos aquí el gatito y a un lado la uña de gato. Ahí está otra plantita. Al igual la tía Adela nos la va a recomendar. Y vamos a ver, pues, para qué sirve. Esto es para los cólicos. ¿Cólicos, tía? La pithiona. Tenemos aquí la pithiona. Recomendable para los cólicos, para el dolor. Por, tía. Arriba del árbol mulato o el palo mulato hay una plantita hasta arriba, tía. ¿Cuál es, tía? Es la liria. Eh, tía. ¿La liria para qué nos sirve? Para la diabetes. Esta se llama pierna de vieja y es para la gripa. Tenemos la, pues, la pierna de vieja, dijo tía. Sí. Bueno, una yerbita, la cual nos puede volver a mencionar, ¿para qué es, tía? Para la gripa. Para la gripa. ¿Cuántas plantas tiene la tía de la llorita nos está recomendando? La tepepezcla. ¿Esa para qué nos sirve, tía? Esa es para infección. Vamos a seguir caminando. Gracias, tía. Y, pues, para ir conociendo, pues, las demás plantitas que tiene. Y, por aquí tenemos el chicalote. ¿Para qué sirve el chicalote? Para la vista. Se quebra el tallito y se le quita la, la, el, una cosa amarillita que saca como gomita. Y eso se le pasa al ojo. Pues, cuando les da mucha comezón, cuando tienen así, se les quita el ojo. Limpia el ojo, tía. Limpia el ojo. El chicalote sirve para baños cuando se alivian las mujeres. Se le pone el chicalote, chichicazle, cogollos de carrizo, hojas de naranja. Se hierve y se bañan las mujeres para que queden bien. A veces ahí están las plantitas, vamos pasando muchos lugares, las ignoramos, tía. Cuando creo que ahí está sembrada la curación, pero, pues, por falta de información, por falta de... Pues yo diría que somos un poquito descuidamos, no valoramos a las plantas, tía. Así es. Cuando cada planta viene para alguna función a este mundo, tía. Así es. Pues nuestra hermana naturaleza nos las prepara, nos las preparó. Dios le dio ese poder a la hermana naturaleza para que así nos curemos también. Antes se curaba a la gente con pura hierba. Y ahora, ya no, muy pocas son las que se curan así. El estafiate, ahí está para la bilis. ¿Cuál es, tía? La vamos a ver, tía. Es este. Aquí tenemos el estafiate. ¿Así es, verdad, tía? Sí. Estafiate, tía, sí es que sirve para la bilis, tía. Sí, para la bilis. Digamos un tecito. Para vómito. Cuando no les quiere parar el vómito, se hierve y se toma. Y se toma. Se toma los dos estafiates, que es este de Castilla y el otro que es Montes. Y para las articulaciones, ¿cuál nos recomienda hoy, tía? La, el agua de pepino. Pues, ¿cuántas curaciones, tía? Pues, ahora sí que las que quieran ustedes darse, ¿no? Pero eso es muy bueno. Es muy bueno, tía. Muy bueno. Allá al fondo sigue el búho cuidando la uña de gato. Tía de la tía. Oiga, tenemos otra plantita más. Esta, ¿cómo se llama? Borraja. ¿Y para qué nos sirve, tía? Para la tos. Tía. ¿Se llama la borraja? Sí, borraja. ¿Es para la tos? Para la tos. Se le pone la borraja y unas hojitas de vapor rojo para adentro. Se le quita luego. Es muy buena la borraja. Tía, aquí tenemos el estafiate montés, que es diferente al otro, ¿verdad, tía? Sí, es muy diferente porque aquí él es de Castilla. Órale. Este es montés. Estafiate montés es para vómito, diarreas, dolor de estómago. Para toda clase de enfermedad sirve este. Órale. Oiga, tía. Y bueno, pues, en un video anterior ya la conocieron. Tía, ¿alguien la ha venido a visitar después del video, tía? Sí, vinieron unos señores de Jojo, que querían para la vista, porque dice que se le empañan mucho los ojos al señor, pero les digo que primero que se echen gotas de lima y después les voy a preparar yo misma las gotas. ¿Las gotas, tía? Las gotas, para que así, porque eso se tiene que hacer muy cuidadosamente. ¿Pero cómo dieron con usted, tía? Pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Han de haber llegado preguntando así como hice yo, tía, preguntando al pueblo. ¿Dónde vive la tía? Pues dice que le preguntaban a las personas y le daban para acá, para allá, andaban los pobres. Ellos vinieron en un coche. Y finalmente la encontraron, tía. Sí, la encontraron. Y salí yo a ver y me dice que si no conocía yo a la señora Natividad, le digo, con ella habla. Y ya me, le digo, pasen. Ya pasaron, ya me empezaron a explicar y ya, ya platicamos. Así es que usted tiene dos nombres, tía. Sí. Mire, te hacemos pausa y vamos a cuidar al que está cuidando ahorita la uña de gato. Sí. Le vamos a dar de comer, tía. Sí. Con permiso, tía. Sí, sí. Bueno, pues tenemos al búho que está comiendo. Y cuidador de plantitas, ¿eh? Ahí está, mire. Chito, chito. Chito, chito. No se despega de la uña de gato. Aquí nada más está, mire. Bueno, pues ya le trajimos su comida. Pues para que siga cuidando aquí la gran variedad de plantas que tiene la tía Adela. Chito, chito. Chito, chito. Voy a hacer el té del riñón. ¿El té para el riñón, tía? Sí. Sí, sangre de Cristo. Sí, la sangre de Cristo. Digamos, se pone una pequeña porción del agua. Ay, que va a hervir, ¿verdad, tía? Sí. Este camote es para el riñón y la próstata. Igual se va a ir a la lumbre, ¿verdad, tía? Sí, también. Es para la próstata. Ahí está el camotito para la próstata. La azucena y el malvarisco. El camote de la azucena y el malvarisco. Malvarisco, pues hay en muchos lugares. Bueno, pues de este ladito tenemos la solución para el riñón. Miren, este en mis manos tengo la uña de gato y los cogollitos de espina blanca, que es para el cáncer. Así es que la uña de gato la combinó. Sí, la combinación entre espina blanca y uña de gato, para el cáncer. Oiga, y bueno, digamos el camotito, las plantas, ¿qué tiempo deben estar en la lumbre? ¿Deben hervir, tía? El agua debe estar hirviendo. Se echa la planta y se tapa y ya no, hasta que se enfríe, porque si no con el vaho se va la fuerza. Tía, el agua debe estar hirviendo. Sí. Se le coloca camotitos hierba. Sí. Se espera un rato, nada más, un ratito. Sí, un ratito, nada más. Se quita del fuego, se enfría y ahora sí, o tibiecita, a tomársela, tía. Sí, así es. ¿Cuántas curaciones? Y pues vendrán tercer video donde pues tía, por favor, échenos la mano porque hay muchas preguntas. Por ejemplo, para el alcoholismo, ¿qué es bueno, tía? El plátano. ¿Cómo? La cáscara de plátano, con la semilla de Guatemala. ¿La semilla de Guatemala cuál es, tía? No, son unas semillas que venden en las tizaterías, se tuestan, se hacen colvito y se le echan. También el helecho, el helecho que es este, venga usted. Vamos, tía. Pues vamos a verlo y aquí hay más yerbitos. Bueno, pues aquí tenemos la nochebuena. De hecho, la tía Adela fuera aquí de la cámara, me mencionó que no se atreve a recomendarla porque la nochebuena también puede ser ocupada para algo malo. Y mejor la nochebuena que pues siga adornando campos, casas, en estas épocas que ya pues el año, el año pues está terminando, ya terminó. Los helechos tienen huevecillos, tienen como cabotitos y se lavan dos cabotitos y se machacan y se hiervan y se lo toman los borrachitos. Tía, eso es para que ya no tome la gente. Sí, para que suelten la solitaria que tiene. Y es que pues el alcoholismo puede ser una enfermedad, ya no un vicio, tía. Y hay algo que no puede hacer falta y por aquí tenemos las calientitas. Vamos a darle vuelta. Pues todavía quedan muchas, muchas hierbas que mencionar, pero pues, pues creo que ya lo vamos a dejar en otro para otro video, tía. Y sobre sus rezos, ¿qué más me puede contar? Ay, pues fíjese usted lo que nos pasó, yo estaba rezando, pero yo presentía algo, algo y acabé de rezar, ya no tomé café que nos dan y eso me vine. Porque yo pensaba en mi hijo, el más chico. Y llegó un muchacho y dijo, no, dice, fíjense que yo una vez se lo echó. Me puse más inquieta todavía. Y dije, no, me voy, me van a dejar o me voy solita. Agarré y que me vengo. Este, ahí por donde está la escuela venía yo cuando volteé mi cara y venía harta gente con velas y flores. Y dije, Dios mío, ¿qué pasó? Yo ya no podía caminar ni para atrás ni para adelante. Pero cuando yo llegué a la capilla, vi a mi hijo el grande que estaba con otro muchacho. Y el otro muchacho me alcanzó y me dijo, ya viene usted, ya. Este, pues va usted a ser muy fuerte, tía Nati. Le dije, ¿qué le pasó a mi Uri? Y le dije yo, nada, tía Nati, Uri ahí está. Entonces, ¿qué pasó? Y llegué hasta acá y me dice mi hijo el grande, mamá dice, ya viene ya. Y tu hermano, pues ahí está, dice, está bien, mamá, no piensas. Pero vas a ser fuerte, mamá, dice, porque a Pepe lo mató. ¿Cómo que lo mató? Ay, yo ya no podía ni caminar, nada. Y le digo, ¿y dónde está? Dice, está hasta por allá, dice, pues rumbo a la cama. Ah, pues voy, le dije. Vine, boté nomás mi bolsa de pan que traí, es lo que me dieron la primera vez café. Y que me voy. Ahí me fue siguiendo la gente, ¿no? Ya, ya estaba mi sobrino tendido, tenía sus heladoras y todo. Y mi hermano inconsolable, porque pues es su hijo. Así es, tía. Y, pero pues ahora sí que Dios toma en cuenta esto, porque allá arriba está con qué les va a premiar. Allá arriba está con qué les va a premiar. Porque le quitaron su brazo fuerte a mi hermano, porque es el único hijo que la veía. Y ahora pues ella empezó a hacer tamales, empezó a hacer igual para vender y todo. Pero pues, ahí va. Ahí va, tía. Ahí va mi hermano, ahí va mi hermano. Ahí va mi pobre hermano. Allá arriba está de todo. Allá arriba está todo. Sentía yo que algo, algo había pasado. Bueno, pero pues yo ya llegué acá y pues ya me dieron la noticia que a mi sobrino lo habían muerto. Ya me fui, con sola me fui a donde estaba. Y ya, allí ya estaba tendido él. En lo que hicieron la primera deligencia y todo, ya, ya se lo trajeron a su casa. Pero pues, cada quien traemos nuestro destino. Cada quien traemos nuestro destino, pero no debería haber muerto así, porque un ser viviente le quitó la vida. Un ser viviente le quitó la vida. Y sobre todo, pues, ahora sí que, lo que Dios diga. Cuando me vine del rezo, volteé mi cara y veía yo las flores veladoras que venían atrás de mí. Y yo llegué aquí, pero pues no veía yo ninguna persona que llegaran junto de mí. No, sino que hasta a mi hijo nomás vi. Y ya fue cuando me dijo que a su primo lo habían muerto. Pero pues a mí no me dio miedo. No me dio miedo porque yo traía mi rosario en mi mano. Y, ¿qué puede uno hacer? Así es, te Adela. Mi sobrino había bajado a ver a su novia. Y bajó con mi hijo, el más chico. Y mi hijo, el más chico, le decía que ya se vinieran, que ya se vinieran, porque ya eran como las once. Y dijo él, espérate, espérate. Dice, ahorita nos vamos. Espérate. ¿Y qué va a hacer? Si se vino y allí encontraron a un amigo. Y dice, vamos, vamos a echarnos una. No, dice, porque ya mi primo tiene sueño y ya nos vamos. Pues a qué pasó, nomás se fueron. Y llegando allí estaba su primo, como quien dice el pelotón. Estaba tomado. Y en la casa de mi padrino, ahí estaban tomando. Y él estaba sentado así en el suelo, en cuclillas. Y dijo, se agachó y le vio la cadena el otro, el que estaba borracho. Y dice, pasa la cadena, dice, déjame tu cadena, dice, para que nos den otro cartón de cerveza. Y dijo, mi sobrino, no, dice, porque es un recuerdo de mi madre que me regaló el día de mi santo. Y dice, échala. Dice, pues si no la echas, ¿qué haces, haces, haces? Y luego sacó la pistola y luego lo imaginas. Ese fue el motivo. Ese fue el motivo de la muerte de él. Tía Adela, tía. Oiga, tía, pero vamos a pasar ahora sí por ahí, porque pues ya las calientitas ya están. Y también pues hay algo más que pues le enviaron, tía, para que lo comience a recibir. Por favor, tía. Sí. ¿Cuántas enfermedades se pueden curar, verdad, tía? Sí, 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 cómo no. Pues lo poco que yo sé, se los voy a transmitir a ustedes para que así sean curados. Y ya no estén puro médico y médico y médico, porque pues también nos perjudican. Aquí había un doctor que se apellida, y él da con hierbas también. ¿Con hierbitas, tía? Con hierbitas, sí. Con hierbitas, porque yo una vez me enfermé. Y como ya me conoce, pues, y dice, a ver, ¿qué tienes? Y ya le empecé a decir. Y me dijo una palabra, ¿no? Que no la puedo decir. Dice, tómate eso. Ya, le digo, me lo voy a hacer. Y con eso, ¿sabe? Pero pues yo quería que se me quitara rápido. Y sí, se me quitó, pero pues tuve yo que hacerlo, pues. Hay que tener paciencia con las enfermedades, porque pues las enfermedades en ocasiones ya llevan meses o años. Sí, así es, así es. Y es que en este tiempo, pues, estamos saliendo de enfermedades que en realidad no conocemos. No conocemos. Y escrito está en la palabra de Dios. Lo que tenemos que pasar, y lo que tenemos que ver, y lo que tenemos que sufrir todavía, hasta que papá Dios diga, hasta aquí no más. Hasta ahí no más, tía. Hasta ahí no más, pero mientras él nos dé la vida, él tiene paciencia con sus hijos. Claro, tía. Estamos para pedirle a él que nos cure también. Para que nos cuide, nos cure, tía. Sí, así es. Hay un mezcal que se llama tepestate, pero ahorita no lo tengo, que ese cura toda clase de enfermedades. Hay un mezcal que ese sí va reparejo y cura todas las enfermedades. Todas las enfermedades. Para todo mal, mezcal. Y para todo bien, también, dicen. Tía, pues, le vamos a agradecer que, pues, nos recomiende el mezcal próximamente para ver cuál es. Voy a conseguir y ya se los doy. Tía Adela, pues, le vamos a agradecer mucho. Tengo entendido que debe ser un poquito nada más, ¿verdad? Sí. Porque no puede ser mucho mezcal. No. Tía Adela, ya ve que, pues, en el video anterior vimos cómo terminó la lavadora, tía. Sí. Tía, pues, hoy algo viene por aquí, con permiso, tía. Bueno, vienen unos trastes, luego se ve. Sí. Y aquí en esta caja viene algo más, que, pues, la lavadora, así es como terminó, pues, en un hermoso bracero. Ahí lo tenemos. Tía, ¿puede abrir su regalo, por favor, tía? Bueno, la tía, pues, ahí está abriendo ahorita su regalo. Tenemos a la tía Adela. Pues, tenemos algo, tía, ¿sí? Ya vemos la forma de una lavadora nueva, tía. Ahí la tenemos. Vamos, mire, quitando el plástico, pues, se va a ver, tía. Pues, ahí está la lavadora nueva, tía. Esta, esta, digamos, es la secadora, tía. Sí. De esta forma. Por aquí, pues, para lavar la ropa, tía. Ahí está lo demás, mire. Pues, se nota ahorita la diferencia, la lavadora que terminó en un bracero. Y hoy una lavadora nueva para la tía Adela. Orales. Gracias a ustedes y a mis hermanos que andan lejos, que se preocupan por la comunidad. Y yo le doy las gracias. Que reciban todas mis bendiciones, todos los días. Que sabrá Dios cómo es su trabajo de allá a ellos. Pero yo le echo sus bendiciones. Y gracias, gracias a mis hermanos. Y gracias a ustedes, que también, porque esto también les quita el tiempo, les quita para ver a sus hermanos. Gracias, gracias. Y sobre todo a papá Dios. Porque Dios la ve con ojos de misericordia. Gracias. Tía Adela, felicidades. Y tía, gracias también por las bendiciones. Felicidades, tía. Y créame que, pues, ahorita, pues, esto es un poquito de lo mucho que usted va a seguir recibiendo. Gracias también por las recomendaciones que nos ha hecho. De hierbitas y de árboles que sirven, pues, para curar muchas enfermedades, tía. Gracias, tía. Sí, a ustedes y a Dios. Hay algunos detrastes nuevos, porque ya ve que nunca faltan, tía. Sí, así es. Sigo con mis plantas, porque estos camotitos, como los ven, es para quebraduras y para las rodillas, para la riuma. Para la riuma, para quebraduras, tía. Sí, quebraduras y la riuma. Este camotito, ¿cuál es, tía? Creo que ya me lo había mencionado, tía. Es suelda con suelda. Suelda con suelda. Suelda, sí. Pues ahora sí que se cayó. Y un hueso de acá, de su mano, le saltó. Tampió la piel y todo. Pero este le volvió su mano, porque con esto la curó el señor y quedó bien. Se deshace, se machaca bien, bien, bien. Y se le echa miel virgen. Se pone como una cataplasma, se venda y ahí, con eso tiene. Un remedio más, tía. Sí. Tía Adela, gracias. Y pues tía, va a pasar ahora a la mesa a recibir, tía. Pues ya es hora de, pues ya se hambre, como se dice, tía. Sí. Tía Adela, por favor, va a comenzar a recibir, tía. Ya tenemos listo, pues ahorita, pues la comida, se puede decir, tía. Por aquí está, mire, tía. Híjole. Pues ahí están los pollos y bien exquisitos y deliciosos. Ahora sí voy a estrenar mi machete. ¿Va a estrenar machete, tía? Sí. Está bien. Y la tía, como lo mencionó, pues está estrenando hoy el machete. Ya de la tía, con gusto la vamos a acompañar. Pues mire el pollo, tía. Está calientito. Hay que aprovecharlo para que no se enfríe, tía. Ahí está el arroz. Y por aquí andan las calientitas. Vamos a darle gracias a Dios, que nos preparó un manjar. Todos los días nos prepara él. Por él comemos. En nombre tuyo, Señor, bendice las manos el que lo prepara. Buen provecho, tía Adela, tía. Felicidades, pues es hora de recibir el pollo, tía. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, tía. Recibo estos alimentos por mis hermanos. Ahí va la salsa. Tía, le encanta el picante, ¿verdad, tía? Sí. Órale. Vemos que la tía no deja su machete aquí, lo tiene a un lado. ¿La cabecera? Mande, tía. En mi cabecera el machete. Se duerme usted, tía, y a un lado... A un lado mi machete y mi rosario. Con el permiso de la tía Adela, pues al igual el pollo me está esperando, tía. Sí, reciba. Ahí lo tenemos, pues ahí va la tradicional mordida. Y además combinado, pues tenemos aquí lo demás. Ahora sí nos vamos con, pues con puras mordidas. Cebolla, papas y todo. Ahí está la papa. Tía Adela, tía, pues muchas gracias. Gracias a Dios, que como les digo, pues tengan fe que Dios los va a curar. Papá Jesús los va a curar, no yo. A Dios les doy las hierbas, pero Él es que las va a curar. Tengan fe. Tía, es lo que usted recomienda, que tengan mucha fe. Si tienen un enfermo, pues que le tengan paciencia también, tía. Sí, así es, porque en este tiempo ya los hijos no ven a uno. Mientras están jóvenes, ya de los padres se olvidan. Yo lo digo porque yo cuidé mucho a mis padres. Y eso que están bajo de tierra ahí, lamento, porque yo los quisiera tener. Porque mis padres eran una cosa grande para mí. Pues ahí vamos siguiéndonos, tía. Los vamos siguiendo también, tía. Sí, pues yo las personas que tengan cáncer, pues siempre ellas tienen sus terapias. Y yo les pido que lo que tomen, que sea muy poquito, porque están débiles. Y ahí ellas mismas se van sintiendo bien y entonces sí que le pongan otro poquito más. Pero mientras, es así como están, que tomen poquito. Es recomendable, entonces, si tienen alguna enfermedad, que tomen poco de la curación, que le recomienda. Porque pueden estar en quimio, algunas curaciones. Sí. Pueden, sí, pueden estar débiles, tía, gracias. Sí, una comadre se murió porque ella no se atendió. Porque si ella hubiera tenido confianza conmigo y me hubiera dicho, mira comadre, yo estoy así, así. A lo mejor sí se hubiera logrado. Pero ella no, fue muy callada ella, muy callada. Guardó silencio y entre la enfermedad se fue. Se fue. Tía de la tía, gracias. Tía, antes que me vaya, por favor, le voy a dejar unos billetitos. Sí, gracias, gracias y que Dios los bendizca. Que Dios los bendizca, como vuelvo a repetir, a mis hermanos igual. Porque ellos se preocupan por la comunidad. Por los que estamos aquí, por así viviendo, pues mal, mal. Pues gracias, gracias porque yo le pido a Dios sus bendiciones, tanto para ustedes como para ellos. Tía Adela, gracias, tía. Pues más adelante ya me comienzo a despedir de todas las personas que están viendo este video, tía. Con permiso, tía. Ahora sí que les digo adiós a todas las personas que están enfermas y échenle ganas, no pierdan su fe. Porque eso es lo que nos levanta a nosotros, la fe. Gracias, tía. Con el camotito, tía. Con el camotito. Híjole. Porque se les hinchaba mucho las rodillas y todo. Y con esto vino a sanar. Ahora mi comadre ya camina, ya no se le hinchan las rodillas. Y ahora sí, pues me comienzo a despedir porque la tía, pues tiene sus plantitas ahí en la mano. Órale. Claro, pues la hora de la despedida ha llegado. Bueno, gracias. Estamos continuando con más videos, con más recorridos. Sí, pues ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña.